Ya son tres victorias seguidas del equipo azul, por eso el equipo de los contendientes está arriba 5-3 en el marcador. A continuación, por los famosos Dave Zappel y por los contendientes en León Azul, Octavio Tavo González. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1... Aquí está Zappel, aquí está el León. Duelo de ganadores el día de hoy. Salimos, Octavio, salimos, Octavio, salimos, vámonos. Se han enfrentado 26 veces. Vamos, 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 let's go. 11 victorias para Dave Zappel. 15 para el León Azul que toma la ventaja en el circuito. Venga, venga, venga. Lanza con toda la fuerza posible. La esfera metálica se le regresa, le golpea un poco la cara. Ahí, ahí, ahí. Pero sigue su trayecto. Va a llegar primero que Dave Zappel al área de la puntería. Se está devorando el circuito el León. Ritmo venido para él. Ya lo quemaste, ya lo quemaste. Presenta batalla Dave Zappel. Vamos, Zappel, vamos. Es importante llegar primero que Dave Zappel. La razón, la puntería de Dave Zappel. El brazo educado del zurdo. Una experiencia en las grandes ligas, en el béisbol mexicano y también venezolano. Viene el León Azul. Lanza. Vuelve a lanzar. Revienta. Y le quedan dos losas. Aquí está Zappel. Revienta, Zappel. En movimiento. Increíble. Lanzando un movimiento. Le queda uno al León. Le quedan dos a Zappel. Es cuestión de velocidad. Lanza el León. Vaya León. Lanza Zappel. Y el León Azul. Ruge en los contendientes. Ruge Octavio Tavo González. Lo celebra Tavo. Y el tiempo de Octavio. Uno, diez. El marcador. El equipo de los contendientes. Contendientes, seis a tres. Siete a cinco la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Sigue descontando el equipo de los famosos. Y vamos a iniciar la tercera ronda de emparejamientos. A continuación, por los famosos Dave Zappel y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. ¿Concentrados? ¿Listos? Tres, dos, uno. Buena batalla. Quiere seguir descontando el equipo de los famosos. No se quita. No se rinde. Lo dejan todo. Eso es, dos. Dave Zappel. Una fiera en el área de la puntería al momento de lanzar esféricos. Vamos, vamos, vamos. Con los que tiene que lanzar el día de hoy. Muy parecido a una pelota de béisbol. Casi con el mismo tamaño. Se han enfrentado 31 veces. 17 victorias para Zappel. 14 para Guti. ¡Esto! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Los dos llegaron a esta la quinta temporada como reemplazo. Dave Zappel de Mac Roche y Horacio Gutiérrez Jr. de César Castro. Tranquilo, tranquilo. Al centro, vamos. Y los dos han demostrado un progreso espectacular, una realidad. Lanza Horacio y revienta, importante para él. ¡Revienta Horacio! ¡Falla Horacio! ¡Revienta Zappel! ¡Rompe Zappel! ¡Falla Zappel! ¡Lanza Horacio por la victoria! ¡Falla Horacio! ¡Viene Zappel! ¡Falla Zappel! ¡No tiene Horacio! ¡Horacio Gutiérrez Jr. El hombre del paso Texas pone el octavo punto para el equipo de los contendientes. 8 a 5 la pizarra y su tiempo. 1 a 13. ¡Gracias por ver el video!